Hay una diferencia, ¿no? No, pero, perdón, fuera de lo más, logró una imitación casi idéntica al vestido. Encuentra la cinta. Sí, es la falda, el cinturón y la polera negra, súper, súper. Y ¿sabes qué voy a hacer yo? Que es lo que siempre hago, es mi truco. Con el blanco, maquillaje blanco, resalto las partes, doy volumen. Y con el oscurito, doy profundidad. Que esto creo que debes... Por favor, hazlo nuevamente, que no sé. Que esto debes... ¿Cuál es el truco? Repite. Ya. Con blanco. Con oscurito. Ah, oscurito. Con oscurito, damos profundidad a la piel. Entonces maquillamos el centro, o nos podemos hacer unas abdominales. Para eso, damos profundidad. Para la profundidad. Claro, si tenemos boquita Lola, por ejemplo, da... Y el blanco, resalta. Mirá. Da volumen. Volumen. Sí, así que la Ceci podría haber hecho este truquito. No, yo creo que ni con pintura. Más voluptuosa, lo creo. En tu caso, entendiendo usted, pero tú tienes doble... ¿Cómo se llama? Doble faz. Sí. Ah, ese es el otro... ¿Cómo haces para no...? Ese es el otro truco que esa lo tenía. En un momento creo que se le pide un poquito. Exacto, sí. Se le ve. Es la cinta doble faz. Sí, pega de los dos lados. Una pega en la piel y en la otra pega en la tela. Y es transparente. Esa es. Ah, mira. Y este es bueno para todo tipo de ropa cuando... ¿Eso no duele cuando te lo sacas? Sí, duele un poquito. Hay que sacarlo con cremito o con agua. ¿Sirve para depilar? No. Ah, ya. No. Pero duele cuando se saca. Sí, duele cuando te lo saca. Con cuidado tiene que ser. ¿Y es seguro, por ejemplo, ahora como tú estás, si te mueves no pasa nada? ¿Sabes que no es tan seguro porque si la... ¿Hay sudor? Si hay sudor o la tela es así como esta que es media peludita de adentro, se sale. Y acá se me está saliendo un poco. ¿Qué cosa? Acá se me está saliendo. Ah, claro. Se nota acá un poquito. Pero bueno, hay que tener sumo cuidado. Y la etiqueta para que el memo pueda llegar exactamente a la parte del escote donde podemos hacer la comparación. ¿Por qué no poner la foto de Cecilia en un recuadro de Cecilia y en otro recuadro de Flavia para entender? Porque le quedó idéntico, prácticamente idéntico el vestido de Cecilia. Lo hizo en unos cuantos segundos lo hizo la Flavia, pero es válida la comparación. En una falda y cortando una polera. Y el cinturón es parecido. Es para el otro lado de Flavia. ¿Eh? Ahí. Y ahora te eches para acá. Mira ahí, mira ahí. ¿Viste? Yo creo que no hay diferencia notoria. Te quedó muy parecido. Falta el micrófono. Está parecido. Me parece que está más en B el de ella. Ahí está el micrófono. Esta sensación es buena, Flavia. Dice. El micrófono. El micrófono. Copiemos la posición. ¿Está ahí? Ahí. Para el frente, para el otro lado. Mira ahí. Ahí. ¿Con cuál se queda? ¿Con la rubia o la morena? La morena. Separada, casera. La morena está más alimentadita, me parece. Flavia, te ves divina. Gracias. ¿Viste? Cualquier modo se puede hacer en segundos. Es que es así, Flavia. Es que bueno, no te refieres cambiando tu ropa cada rato. Sí, Flavia, que es así. Sí, Flavia, que es así. Está en Régia, Flavia. Esto huele a pelín.